Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces juegue pa' ti si es insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanzas pa'l aire te pongo a banir Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte ni besos Para sacarte yo tengo poquito, pero al ver a bailar te la dijo Yo no tengo pa' brirte champaña, pero si se necesita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Y yo creo que tú no me acostumbraría a estar en estas cuatro paredes Haría todo por contarte un día, a casa con piscinas y yo te toqué Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte ni besos Para sacarte yo tengo poquito, pero al ver a bailar te la dijo Yo no tengo pa' brirte champaña, pero si se necesita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Si me quedas mucho Es tuyo Mucho Me quedas de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no hay calza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte ni besos Para sacarte yo tengo poquito, pero es rápido darte la dijo Yo no tengo pa' brirte champaña, pero si se necesita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Puedo darte una vida muy interesante Pero depende para ti es que es interesante Si vas a encargar y son de caseros y de amantes Entonces puedes que para ti es que es mi habitante Y yo no tengo pa' brirte champaña, pero si se necesita en la playa A veces tomo pa' poder desahogarme Te lo confieso antes de que sea muy tarde Sé que te perdí y nunca entendí por qué Si de mí todo te lo di Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regrese Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece y aceptar que otro te bese No estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver A veces tomo pa' olvidar tu abandona Floto como capa de osana Con unos guaritos mentonas Pero para qué si al final estoy sola Haciendo que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte Hoy voy a beber y sé Que voy a enloquecer Te llamaré después Pa' que me perdones, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad No volviste y no pude olvidarte Pero si me dejaste con Me dejaste con tu ausencia y mi soledad Y es que si tú me vieras Me paso tomando la noche entera Olvidarte lo que yo quisiera Pero la verdad no encuentro la manera Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver I'm bestie, I'm bestie, ah 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 Desde mi habitación hasta tu corazón Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertivo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Te parás a la mitad, yeah, yeah Sube el caminito, sí, yeah, yeah Dale, avanza un poco más, yeah, yeah Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G Casi, casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore La vieja escuela que me mande flores Que me llegue al cine, que me toque un beso Pero por la noche también se ponga a traveso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepa escoger, que sepa decidir Si anda con Shakira, J.R.O.K.R.G. Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, pero aquí En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G Pa' apagar la luz, yo oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Boop, a todos los desesperos Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Ya vi que anda buscando una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la carita Que sepa escoger, que sepa decidir Si anda con Shakira, J.R.O.K.R.G. Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G BJ Maxi, el monte grande ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte ningún pana Te mentiste de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera Twitter Pégate como un explique Como un edición, cucha, no te limites Alto y claro, baby, ya me expliques Sígueme, sígueme Si lo puedes, sí, pues hazlo de una vez Que después no estés llamando a la maluca Sígueme, sígueme Allow me, baby, persígueme Confiesa que tú se te deshace en el mar Baby, ¿cómo seguí más adentro? De la casa, el cuarto está en el centro Por favor, dime en otro acento Porque en español no me concentro En privada por los sentimientos Es que en la cama no pienso Si te digo que te amo, que te quiero Él es la clave Pero es mentira y acusar Ay, yo te quiero, eh Si vas a empezar, por favor, no pares Yo le estoy pidiéndome, solo abrí Aunque no nos vemos, no te echo de mero Sígueme, sígueme Si lo puedes, sí, pues hazlo de una vez Aunque después no estés llamando a la maluca Sígueme, sígueme Te pierdas hasta donde te pueda ver Y le confiesas de tus secretos a mi almohada No te vayas, quédate Sigo bailando, que nadie nos ve En esta disco no hay de tu nivel Hay que ocultarlo, tú lo puedes ver Una de todas las maneras Tú ponme lo que quieras Que yo te robo lo que sea Te estaré esperando afuera Dime qué vamos a hacer Si no nos tenemos ganas Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte a ningún pana Te intentaste de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera tíquete Pégate con mi netiquete Con edición, cucha, no te limites Hazte el claro, baby, le hablo en el pique Sígueme, sígueme Si lo puedes, sí, pues hazlo de una vez Porque después de más fe ya me entran a la maluca Sígueme, sígueme Follow me, baby, persígueme Yo voy a conversar de tus secretos a mi almohada Sígueme, sígueme Yo voy a conversar de tus secretos a mi almohada Sígueme, sígueme Defiéndome hasta donde te pueda ver Y confesar de tus secretos a mi almohada Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel FURA DJ Quisiera algún deseo que me lleva al pasado En donde desde entonces no estábamos peleados Porque yo no puedo conformarme si no estoy a tu lado Me siento un cobarde por haberme alejado Diciendo que en mi vida fui un maldito tarado Porque ahora yo soy lo que sentí Y ahora yo no puedo dormir Y yo sola, vente, sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ay, mami, tú me tienes Pensando como loco Me deshabilito, no puedo hacer nada Pensando que te toco Ahora viene el verano Te tiras una foto Modelando de espalda Enseñando la nalga Con aceite de coco Quiero tenerte otra vez Dime qué es lo que hay que hacer Es que tú, toque, tú El malete hace lo que quieras te daré Yo me riego ante tus pies Me damos un beso aquí en la boca Venga, hagámoslo otra vez Ahora yo solo pienso Ahora yo no puedo dormir Ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando hoy como hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir Puedo dormir sola, vente, sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Una chica que siete no vela Cuando pasa me deja secuela Si la miro no puedo negar Que yo quiero pasar una noche con ella Y no sé cómo hacer para decirle Que yo no la puedo olvidar Y quiero decirle Que me hace pacha No solo un fin de si no toda la semana Es increíble Cómo me mata Cómo me puede Solo con su mirada Ella no sueña con un castillo Sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil loritos Con un hombre que no son tarados Por el sol me vienes a su lado A pesar de ser un desconfiado Que sé que ella también pasó Por lo mismo que me había pasado Baby, yo sé que tú quiero Volverlo a hacerlo conmigo Siempre estás en mi mente No sé qué me hizo cumplido Todo lo que me hiciste a mí Es algo que nunca olvido Tú olvidas el pasado Estar junto a veces de ti Y siempre pienso Pienso que te voy a tener aquí de nuevo De nuevo Hacerlo como vuelo viejo tiempo Quiero volver a dueña de tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Tengo un montón de dodós Un montón de dodós Un montón de dodós Jejeje Pablo Lona Pablo Lona Y yo tranquila mame Jaquiles de la crisis Estás escuchando el sonido de DJ Love Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra, aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela, borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar esas bellas Con esa risa que a ti te da a ver Pero es tan perfecta que quiero quedarme mejor Y ser como tú ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra, aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela, borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar esas bellas Con esa risa que a ti te da a ver Pero es tan perfecta que quiero quedarme mejor Y ser como tú Me dices que te das porque ya no soportas tu amada en soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me robé una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar Y me lastime en lo profundo del alma que quieras caminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiere estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Sería imposible para mí existir sin tu amor o sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba This is the fucking Remy, Carlos Martín, Carlos Serrano. No va a ser tan fácil, aunque me esquives como quiera, atrás de ti, voy atrás de ti. Tienes todo lo que quiero para mí, y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir, yo sé que lo bueno toma tiempo, baby. Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú na' más, no sé disimular, la música que hago solo en ti me hace pensar, única una rosa yo me la quiero robar, sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete, y menos si tú le prometes. Tienes lo que quiero, mentira, que yo le llego, no sé disimular, baila contigo y yo me entrego. Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete, y menos si tú le prometes. Tienes lo que quiero, mentira, que yo le llego, no sé disimular, baila contigo y yo me entrego. Me gustas tú na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Porque cuando te tengo cerquita, me entra una vaina loca que después no se me quita. Es que en mi lista tú eres la favorita, pero es la única que este hombre necesita. Tienes lo que yo quiero, vale más que el dinero, yo le llego al mundo entero, si es por ti no hay pero. Siento que por ti desespero, pero no te tengo más. Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Estamos claro y ya. Aquel día te vi y tu energía se di, desde eso no te quiero, lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir, lo que dice en el local es sobre mí y no te voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Estamos claro. Estamos claro. Solo deja que yo te agarre, baby, besos en el cuello, ponle al mar, la sed, y mano en tu cadera, pa' empezar como esto, no le vamos a bajar, nunca, mamá. Pa, 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 baila, placa, 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 como ella lo mueve, separa, separa, las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte. Y no te voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Estamos claro. Estamos claro. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes, que soy normal. Sé que a tus amigas no les debo gustar. Pero, hey, cuéntale. Parte por parte. Como te vemos eso y te quito el estés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. Eso deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello, ponle al mar, la sed, y mano en tu cadera, pa' empezar como esto, no le vamos a bajar, nunca, mamá. Pa, 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 baila, placa, 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 como ella lo mueve. Si paras, si paras, tienes de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte. Y no te voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Estamos claro. Estamos claro. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Ya lo mueves, separas, separas Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Soyme sincero, dejado el lugar atrás Hoy quiero que te quedes dormido Me sobra la cara y no me conformo Comer la cama y te bailé con el tiempo Abrazos crees que no tengo sentimiento Eres un molde cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me besas, no me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú que me da mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby Cómo me lo haces como tú me besas Joder, tú lo haces como tú tú vas a ver Vamos a ver si quieres de todo Y me besas, tu me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú que me llega a mi cabeza Llevo muchos días perdiendo tu piel, te necesito regresar ya Yo no sé que es mío que tú me desees mujer, que yo mi mundo no ves igual Nadie sabe lo que es el mejor y nadie se te lea y te entera Una marmita que haga de mí, te necesito que la deje más Dame tu calor, dame tu amor, dame tu calor, dame tu amor Siento sincero dejando el orgullo de atrás, hoy quiero que te quedes a dormir Me sobran las ganas y no me conformo, aunque lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso creo que no tengo sentimiento? Eres un hombre que no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento ¿Puedo hacer que yo me pido de todo? Tú me abrazas, tú me besas Siempre que yo me paso de nada Eres tú y no llega a mi cabeza Dame tu cara de mí, baby, de mí Dime que tú quieres de mí, baby, baby Música 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 Ella casi ni sale, la atracción o el amor Tiene par de mitades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo zumbia que se olvide que está su canción Y baila, 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 vuelve música pa' que tú no pares Baila, 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 baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 vuelve música pa' que tú no pares Baila, 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 baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Como te ves Moviéndote así Haciendo la timidez Me gusta demasiado que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Y conmigo tú te pones Hacer algo más Hacer que no puedas olvidar Conmigo hacer sentir lo que no has sentido con nadie más Yo que me tiene el ojo Cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Oye, tú me tienes el ojo Cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que Baila, baila, baila Ponle música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe No, 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 no Si mi voz es Ya sabes quién soy Y nadie más cantando desde el corazón Otra canción, otra canción Sigue no bailando que la música no pare Baila, baila, baila Yo yuna Baila, baila, baila Ponle música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de mitades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 La arregla yo la rompo y la reparo, eh. Yo se que se culo es caro. Lo mismo, bebo amor, eh. ¿Qué bebo, guaro? ¿Cuál es? O sea, me preguntaron. ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Qué vive tu vida? Yo vivo la mía. Criticar sin dar ejemplo que es jodio manía. Por todos los celos y yo tomando su panía. Hasta que no te pulmonía. Ya te intento ganar porque no contesté. Sorry. No quiero hablar con usted. Eh. Yo tengo la salsa también en el baile. Por eso cuando dejo la máquina en el baile. Me ven y me preguntan. ¿Por qué habito caro? Eh. Tú no ves que yo soy caro. Tal vez se nota que mi flow es caro. Eh. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normales. Que miran raro. Eh. Pero a nada yo le paro. No sé cuánto valgo. Desde que yo soy caro. Eh. Que 하는qua. Eh. No sé cuánto valga. No sé cuánto valga. Yo sé cuánto valga. No sé cuánto valgo. Es que más conv dém Rightón, que Washington. Es la Ch тестażyćs of course, s-O-Os-Os,O-Os,O-Os,O-Os,O-Os,O,Os,O-O O-O! Yo te hago daño a ti Solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente Solamente soy feliz Solamente Y soy feliz nunca me ha salido Pero, pero Ahora veo todo caro Con dinero, sin dinero Y todo es caro Y con nadie me comparo Yo le llevo y normal Me ha filo claro Pero, no, yo le paro No sé cuánto barco Yo que no soy caro Tenta piso y caro Altyazı M.K. Me paso todo el día pensando en ti Y es que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es tu correcto Pero tú te creas que estás más dura Pasan los años que pones más dura Baby, tú no te curas Créeme, está mi tortura Créeme, está mi tortura Con tu tacán y te maduras Pasan los años que pones más dura Y tú no te curas Créeme, está mi tortura Créeme, está mi tortura Esta gente me pregunta que soy media maniáticamente Te le veía como que sos una máquina El pelo rollo, que aguanta cualquier diluvio que hacía El son extinque de farmacia trabaja Porque ella dura cuenta en caja Y yo sé que tú tienes maniguelas no es fantaja Se romía un novio, pero ya es obvio Que desde que mi abuelo se le derritió por roto La vida de escuadra Ella no me ve más grande Ella le gusta rosé Es la merced de escuadra La chamaquita no quiere ahorita Ella me pide ahora Pero aunque es señorita Esta chamaquita no se limita Ella se cree señora Y comienza en la dequita Lo que tú estás grande y está madura Pasan los años que pones más dura Baby, cómo te curas Yeah, me está mi tortura Lo que tú estás grande y está madura Pasan los años que pones más dura Baby, cómo te curas Yeah, me está mi tortura Yeah, yeah, yeah La baby le mete el cucho Pero si quieres wax, conmigo se vende, cuando tú te vas, salte a venir, yo tengo el fast pass, y se lo voy a meter dentro de la giga. Yo sé que otra bota va a estar de loca, tomé un poquito redonda, aquí te tocó toda la fronja natural, y lo viento cabalí, a veces la palí, pero casi siempre no se calima. Yo nunca me llevo a recortar la primera vez, yo soy todo tuyo, pero tú nunca me crees, me comenta un chido y mi carajo crees, Pero tú estás grandita, mandura Te pasan los años y te pones madura, baby, como te curas, mustars me torturas, containing wa la 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 Pero tú estás grandita, mandura, te pasan los años y te pone madura, baby, como te curas, mustars me torturas, proyectos para esos arrobinos, Party, papi. Far Palacio Remis Cause I can't get enough Yeah, I can't get enough Yeah, I can't get enough of your love Give me some more love, baby I can't get enough Mmm, I can't get enough Dime qué lo quieres cuando estoy loca Cada vez que te mueves con la boca De cualquier manera que te gusta Cada vez que estamos sucios Y si me amas en cualquier momento Lo recoges como sopa de tempo Cuando vives como una rena La nena adora tu cuerpo Quítalo, apaga las luces Quiero un sabor de los jugos Fruta, la fruta, te gusta You can't get enough Mmm, you can't get enough You can't get enough of my love Give you some more love, baby Yeah, yeah, you can't get enough Tell me you want me, oh In any weather, in any temperature Cause I can't get enough And like my money You know I'ma die But like a check, I can't get enough of it Cause I can't get enough No, 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 no Yeah, I can't get enough Yeah, yeah, yeah Yeah, I can't get enough of your love Give me some more love, baby Yeah, I, I, I can't get enough Yeah, una dosis de champaña Que hay una baby que la mente a mí me daña Y yo no sé, una mirada que engaña Parece buena, pero bueno con su maña No se apaga, que ella le calla No más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de cola Pelona, si mi madre se entra por tu falda Bebé, solo quiero invitarte a la pista Porque baila y tu cuerpo me resalta Tiene una mezcla de belleza con arte No quiere conocerme, solo quiere disfrutarse la noche Lo que está pasando es que está pendentando Es la que quema, tiene los poderes en el sistema Pero si me pida que yo tengo a mí Ni si se entera, puede ser que de seguida ya me deja Si como lo mueve me lo hace No soy responsable de lo que pase Y es que se te ve, de lejos se ve Que no eres la misma si te pago en la pared Antes de todas las cosas no pudiste Hacemos las pasas y después no me conoces Y nadie me hace tiempo de viento Buscándome la vuelta con el caballo y yo te roce Y yo te quedo sola pa' ver Y yo te quedo sola pa' ver Y yo te quedo abajo que yo se pase Porque esto es lo que dicen por ahí Tú sabes que estoy sola, solo pa' que juega Y yo se apaga, que ella le cae ya No más que a mí me gusta es como ella me va a bailar Le agarró la cintura y la pongo de cola Perdona si mi amara se entra por tu falda Oye, cuando ya estoy bajito tú A B tulee, lo하면서 no me puso a ver Sus piernas están hechas de acero Ya con un beso me pasan las seis Como tú, tú me quedo, tú la pinta violó En cuarta noche pon y pica tú Llega el momento de estar sola Quiero el cuerpo pero con un sentido Quiero dinero sola pa' ver Que tú ni bajo mi no se amase No crees tú lo que dicen por ahí Tú sabes que estoy sola, solo pa' te ver Que no se apaga, que ya le calla Lo más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de cola Pelonas y mi maras entran por tu palo Z DJ Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te decía Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Piensas que yo me quedé tranquila 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 Mi cerradura, ya no entra tu llave Esa calentura, entra te lavaje Con ese vuelo, no tienes pasaje Y esta noche hay fiesta, pero tú no tienes traje No, no te preocupes, tu tren ya pasó Y eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Y jamás suena y suena 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 Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Y sabes que yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo Kansas Tientras que��에 para azar Míamos, mikamal Y jamás suena y suena 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 Mi cama suena Te pusiste en un tomate No creas que puedes comprarme Ni con carteras, ni con diamantes Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las bastantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo penas Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena En mi cama suena Mi cama suena y suena En mi cama suena Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vea Si hay una manera de apagar a todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando lápices Me le pasará a tu espejo No es lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo No es lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar en el cercero Con esa risa que a ti te da ver Pero es tan perfecta que creo que va a mejorar Y soy como tú Que haces brillar en el cercero Cuando me besas con esa ilusión Y no te das cuenta mi mundo No te das luz Pues soy como tú Soy como tú Soy como tú Ese mundo me levanta Seguro cuando te levanta Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te perdí en mi sal Haces que es una prueba de sal Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que le pasará a tu espejo Que no es lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Que le pasará a tu espejo Que no es lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar en el cercero Con esa risa que a ti te da ver Pero es tan perfecta que creo que va a mejorar Te quiero quedar en el poder Y soy como tú Que haces girar en el poder Cuando me besas con esa ilusión Y no te das cuenta mi mundo Y no te das cuenta mi mundo Que te das luz Ser como tú Ser como tú Ser como tú Un corazón Que te das cuenta mi mundo Gracias o Dios Que somos dos Que me trata la guerra Cuando te descanse Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú DJ Zaydi Baby, tú tienes marido y yo vendré de en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con una traición también Baby, you with her, but I got caught up on the skin And you can't deny my love, you're feeling the same She cheated on you, you only got caught what you deserve You're with me tonight, hey babe, don't think I'll hurt Yo no te estaba esperando, pero me terminé enredando Ahora quiero que te quedes más mal los moteles, pasas todas las noches chingando No me importa si tú estás con él, no me importa si tengo mujeres Como somos infieles, y yo quiero ser infiel también Algo serio no quiero, yo te vamos a hablar lo claro Cuando el te dejes, sola vienes a pasar el rato Llegame, yeah, yo sé que me quieres ver Yo sé que te está duro y él no te lo sabe hacer Eso, ma, llégame, yeah, yo sé que me quieres ver Yo sé que te está duro y él no te lo sabe hacer Baby, you're with her, but I got caught up on the skin And you can't deny my love, you're feeling the same She cheated on you, you only got caught what you deserve You're with me tonight, hey babe, don't think of her Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con una traición también It might be wrong, but it feels right Baby, I need your love day and night And I don't care about what they're saying What if we're all happy, that's a waste No, ma, llégame, yeah, yo sé que me quieres ver Yo sé que te está duro y él no te lo sabe hacer Yeah, oh, ma, llégame, yeah, yo sé que me quieres ver Yo sé que te está duro y él no te lo sabe hacer I get emotional, we just can't control It's undeniable, that we're so compatible Unbelievable, how incapable of impossible And faithful, we know angels Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con una traición también Baby, you with her, but I got caught up under your skin And you can't deny my love, you're feeling the same She cheated on you, you only got served what you deserved You're with me tonight, hey, babe, don't think of her It might be wrong, but it feels right Baby, you're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, you're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, you're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, you're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, you're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, you're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, you're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, you're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, you're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, you're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, don't think of her Gracias. Gracias. Gracias.